Gracias un año más a nuestros medios de comunicación que siempre están atentos a nosotros y sobre todo a la Semana Santa, que es la importante. Hoy venimos a presentar a nuestro pueblo a quienes van a representar de alguna manera, a quienes van a ser la cara visible de la Semana Santa, el cofrade de honor y la pregonera. El cofrade de honor es don Helios Augusto Beltrá-Jover. Nace en abril de 1951. Con solo cinco años empieza a procesionar en su cofradía la comunidad de penitentes Santa María Magdalena. Con catorce años, su padre, que en aquel tiempo era tesorero, ya le invita, le pide que comience a ayudar, junto con don Joaquín Segura, a recoger esos donativos que todas las cofradías, año tras año, vamos pidiendo para que nuestros tronos e imágenes queden perfectamente ilustrados. Poco a poco va introduciéndose en la vida de la cofradía y llega al año 1977, cuando se crea aquella junta gestora que dio lugar a lo que hoy conocemos como la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Novelda. Pertenece también a la Asamblea Amistosa Literaria y miembro de la Asamblea desde sus inicios. Nuestra Junta, la Semana Santa de Novelda, ha querido agradecer a don Helios su trabajo y dedicación a la Semana Santa de Novelda, como no podía ser, de otra manera, tras toda una vida dedicada a la Semana Santa. Pues no nos queda menos que pedirle a Helios, que está a mi lado, que nos diga qué significa para él, que un cofrade, que es nombrado cofrade de honor, qué significa representar, estar en la Semana Santa de Novelda. Me llamo Helios Augusto Beltrán Jover. Después de las palabras de Luis con la presentación y como cofrade de honor que voy a ser este año, para mí va a ser un honor estar al cargo de este título que me han puesto y representar a la Semana Santa de Novelda como se merece. Para mí fue una sorpresa que el sábado pasado la Junta Mayor de Hermana de Cofadías me diera este título y pienso representarlo con mayor ahínco y honor de la Semana Santa. El listón está muy alto y pienso, pues, con lo mínimo, igualar a todos mis predecesores en esta Semana Santa 2023 que vamos a vivir. Ya desde pequeño, como ha dicho Luis, yo estoy desde los cinco años metido en la Semana Santa, he pasado por muchos cargos, hasta el año fui fundador de la Junta Mayor de Hermana de Cofadías y en el 2005 fui nombrado presidente de la Comunidad Penitente Santa María Magdalena. Desde entonces, pues, estoy al cargo de esa presidencia. Espero que con este título y este acto que vamos a hacer esta Semana Santa, todos participemos para darle mayor esplendor en Novelda a la Semana Santa que tenemos. Gracias. Tras estas bellas palabras de Helios, al cual agradecemos el haber aceptado tan honroso cargo y, no menos, exento de responsabilidad, es el turno de presentar a quien va a pregonar la Semana Santa de Novelda, a quien va a llamar al pueblo de Novelda a disfrutar, a vivir esta semana de pasión, muerte y resurrección de Jesús. Lorena Segur Abad es licenciada en Matemáticas, en la Especialidad de Ciencias de la Computación, además doctora por la Universidad de Alicante cum laude con premio extraordinario de doctorado. Inicia su labor docente en la empresa privada para, posteriormente, pasar a la Universidad de Alcalá de Henares y terminar en la Universidad de Alicante, donde da clases en la Facultad de Ciencias, el grado de Criminología y el máster en Profesor de Educación Secundaria y Bachillerato. Investiga en el Grupo de Sistémica, Cibernética y Optimización. Su labor de investigación se centra en el estudio de sistemas complejos, lógica y epistemología de los fundamentos de la matemática. Fundadora del Grupo de Divulgación Matemático de la UA y, disfrutando de su tiempo libre con familia y amigos, trabaja con AINCO en la Asamblea Amistosa Literaria, además, por enseñar, ilustrar, nunca mejor dicho, la figura de Jorge Juan, no solo a nosotros, que hemos sido sus congéneres, sino a quien quiera escuchar su palabra. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Luis esas bonitas palabras que ha dicho sobre mí. Y, bueno, yo lo que quiero transmitir es mi agradecimiento, por encima de todo, a la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Novelda, porque es un honor enorme. Yo, debido a mi trabajo, me enfrento muchas veces a hablar frente a un público, pero este reto lo afronto con mucha emoción, con un honor enorme, por lo que supone para los cristianos, y con una gran responsabilidad y, sobre todo, con muchísima humildad, porque otros pregoneros y pregoneras que me han precedido han dejado un listón muy alto. La responsabilidad de pregonar la Semana Santa y animar a todo el pueblo de Novelda a asistir y a vivir ese momento litúrgico, que desde mi punto de vista es uno de los momentos litúrgicos más importantes para los cristianos, porque representa la lección que todos los cristianos debemos aprender. Y está concentrada justamente en este momento litúrgico que es la Semana Santa. También quiero felicitar a la Junta Mayor por el trabajo realizado, por todos los actos que van organizando y, sobre todo, por ese carácter aperturista hacia todos los barrios de Novelda. Así que, sin más, lo único que quiero es animar a todos los novelderos y novelderas a vivir este momento y acompañar el trabajo de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades. No puedo menos que agradecerte, Lorena, de nuevo las palabras que nos has dedicado y agradecerte haber acometido esa responsabilidad que, en conversaciones que hemos tenido, has aceptado sabiendo lo que ello conlleva. Así que, a una y a otro, os deseo una feliz Semana Santa. La Semana Santa del año de 2023 es una Semana Santa importante. Esperamos volver a la normalidad después de estos años. Nos acordamos siempre y tenemos en el recuerdo a quienes han vuelto a la Casa del Padre. Pero la Semana Santa de Novelda está de enhorabuena. Ahora, celebraremos por primera vez esa concesión de interés turístico autonómico, por la que tanto se ha trabajado y por la que cada una de las cofradías y hermandades que la componen ha luchado para conseguirla. Agradecemos a todos aquellos que han colaborado con nosotros para esa consecución y trasladamos esa responsabilidad, una vez más, a nuestro cofrade de honor y a nuestra pregonera.